¿Cómo están? Buenas tardes, Sergio, Gisela, a toda la comunidad de Mendoza. Contarles que no nos es grato poder informar estos acontecimientos que comenzaron el 28 de marzo. Llega la nena a la escuela, 11 años, además es pequeña, de conceptura delgada, bajita. Llega a la escuela, se descompone, la maestra obviamente, la llevan al centro de salud que estaba muy próximo. Es una zona que si bien es rural no está tan alejada del centro, la llevan al centro de salud. Constatan que la nena tenía un embarazo. Comienzan a hacerle los estudios respectivos para, digamos, dirimir cuál sería la edad gestacional concreta. Y descubren que la nena tenía 23 semanas de gestación. Estamos hablando de 5 meses y un poco más. Es bastante avanzado para un día de 11 años. Los médicos al revisarla afirman o advierten desde el centro de salud que corre peligro su vida porque la nena es una nena muy pequeñita y con algunos inconvenientes desde lo psicofísico para poder obtener el chiquito. Por tanto, comienzan todo el abordaje. Los niños están en manos de la dirección de niñez, para colmo, porque el padrastro abusaba de la nena, según se deduce de la cámara Gessels, a la que la chiquita, digamos, fue impuesta días atrás. Ha sido todo muy hermético. La prensa no ha tenido acceso. De hecho, dijeron que hoy era la cámara Gessels cuando a las 8 de la mañana ya la habían internado. Pero era por una cuestión para facilitar a la chiquita el ingreso al hospital, la tranquilidad. Resguardar su integridad. Justamente. La mamá está, obviamente, en un proceso judicial porque ella ha sido parte de... ¿Está detenida, Marisa, la mamá? Está detenida la mamá, el papá también, por tanto, te imaginas que los chicos están al cuidado de protección al menor. La hermanita de 5 años, detalle, que si bien no hace al caso puntualmente de esta pequeña de 11, pero la verdad es que son esos detalles que te parten el corazón. Esta mañana la de 5 años preguntaba, mi hermanita está en el hospital porque se va a morir. Imagínate, es el único ser querido par que le queda a esa chica. Pobrecita. Están buscando dentro de la familia a alguien que se haga cargo de las nenas, una abuela, un primo, un tío, pero evidentemente no encuentran allí la composición del núcleo familiar para albergar a estas nenas. La criatura está fuera de peligro, cursa su posoperatorio natural como el de cualquier intervención quirúrgica. Estaba dentro del marco y del protocolo que se da y que la ley ampara para los casos de aborto. Así es que lo que estamos, esta mañana se brindó una conferencia de prensa, la justicia se expidió, salud pública también lo hizo. No hubo ningún reclamo de parte de ninguna asociación, al menos no hemos observado nosotros. Es el segundo aborto que en estas condiciones se da en la provincia. Es que los médicos fueron, perdón Marisa, los médicos creo que en el argumento fueron claros en que si la nena continuaba con la gestación del bebé podría tener serios inconvenientes, ¿no? Justamente vos lo describías por su contextura y por su situación. Muy chiquitita. Sí. Y además con 11 años, imaginate, no puede hacerse cargo ni de ella ni de su abanita de 5 años. Es que encima tener un bebé, tener que amamantarlo con todo lo que ella implica, no solamente desde lo físico, sino desde lo psíquico también. Una situación, digamos, muy angustiante. Además la nena, en la mañana de hoy, cuando le han practicado el aborto, tenía ya 24 semanas de gestación. No es poco. No es menor de casi, llegando a los 6 meses. ¿Cómo se ha pronunciado la gente, los distintos medios, ustedes, voces a favor, voces en contra de todo esto por ser una pequeña, el aborto, defenderla a ella, su estado de salud? ¿Qué repercusiones hay en todo San Juan? Ha habido ese silencio de aceptación, por decírtelo, graficártelo de alguna manera, Sergio, porque en realidad no hay mucha gente en favor del aborto en la provincia de San Juan. Nosotros mayoritariamente estamos en favor de la vida, digo porque me incluyo también en ese grupo, pero independientemente de mi posición hay mayoría en ese sentido. Pero la situación ha sido tan angustiante, una nena tan pequeñita, tan chiquita, embarazada de casi 6 meses. La verdad es que ese silencio de aceptación de la situación, no ha habido ninguna marcha, ninguna protesta pública. Al menos hasta ahora no se han hecho sentir esas voces y la nena, como decía, está cursando un postoperatorio normal, fuera de peligro, muy bien en el hospital. Están intentando llevarle a la hermana desde la dirección de niñez, como para que tengan algún vínculo y se desconoce qué va a pasar de estas nenas después de mañana, ¿no? La supersticia está a cargo de este caso. La verdad es que nos pone en la piel de gallina observar estas criaturas. Si las vieras tan pequeñitas, tan chiquitas, tan diminutas. Que viven en una casa, vivían con su mamá y su padrastro que las abusaba. Lo que sí han hecho ver también, perdón, otro detalle que me olvidaba y que es importante. Sí. El centro que se encarga de esta situación, que es el centro Anibi, ha hecho un estudio pormenorizado de la nena más pequeña, donde observan que no hay rastros ni de violaciones ni de ningún otro abuso con la nena más pequeña. Te pregunto, cortito, te pregunto sobre el final, cortito, ¿la madre puede llegar a recuperar la libertad en las próximas horas para quedarse al cuidado de las niñas? ¿O la justicia por ahora no ve esa posibilidad? Si la madre ha sido parte de que esto ocurra, si era de alguna manera, o la justicia sí lo entiende por lo que ha dicho la nena en la cámara, que es una especie de cómplice o de... ha tenido una omisión bastante importante, que es lo que ha hecho y ha permitido que una nena de 11 años se quede embarazada, seguramente la libertad la va a restablecer, pero no creo que niñez y adolescencia le permitan quedarse con las nenas de 5 y 11 años. Ojalá que no, si ha sido parte de todo este horror que estas dos pequeñas han estado viviendo y por lo que ha tenido que atravesar esta nena de 11 años sin todavía tener experiencia de vida y que le queda mucho todavía por delante, ojalá que no. Que ojalá encuentren un hogar donde verdaderamente les brinden el cariño y la contención que necesitan y que tengan una infancia como merecen todos los niños. Gracias Marisa, gracias por la información. Les mando un abrazo, gracias a ustedes. Igualmente para vos, gracias por tu tiempo y bueno, por esta colaboración desde Canal 8 San Juan, Marisa Gil, periodista y colega nuestra. Bueno, a esa edad los niños tienen que estar jugando, ¿no? Una chiquita de 11 años ser sometida esta mañana, a media mañana allí le practicaron el aborto a esta pequeña. Es la edad donde los chicos tienen que jugar y estudiar, dedicarse a otras cosas.